Hace 80 años que las mujeres dominicanas fueron reconocidas como ciudadanas cuando votaron por primera vez en unas elecciones generales y presidenciales. Aunque hoy lo vemos como un derecho más, en su momento costó sudor, sangre y sacrificios a las mujeres de esa época, que integradas a diferentes movimientos feministas exigieron el reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales. Esas fueron llamadas las sufragistas. Las sufragistas no fueron las primeras en reclamar los derechos de las mujeres, ya que antes un grupo estuvo presente en la lucha por la independencia nacional, como Juana Saltitopa, Petronila Abreu, María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, María Baltasara de los Reyes, Josefa Antonia Pérez de la Paz, María de Jesús Pina, Concepción Bona, Ana Valverde y tantas otras que la historia no registra. Desde el nacimiento de la República, la mujer ha estado presente en la política y aunque el artículo 39 de la Constitución, en su numeral 5, responsabiliza al Estado de garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los órganos de control, los esfuerzos no han sido suficientes ni sostenidos para garantizar las oportunidades de desarrollo y crecimiento de la mujer dominicana en el campo político. A los 80 años del primer voto, Profamilia valora y promueve que se respeten y garanticen los derechos adquiridos por la mujer en la política dominicana, para participar en igualdad de condiciones y para aportar sus habilidades y conocimientos al desarrollo nacional. Por las sufragistas, por la mujer, por el país. Participación equilibrada para hombres y mujeres en la política nacional. Por las sufragistas, por la mujer, por el país. Participación equilibrada para hombres y mujeres en la política nacional.